¡Largaron el premio Santandava! Saran en lucha, los competidores tratan de hacer la volantía por el centro de la pista del 5. Play Poker, pequeña ventaja sobre el 8, Clever Bunny. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 3, Nacimiento del Sol. Más abierto gana terreno el 9, Collinstone. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la volantía. Abierto pasa a comandar la carrera del 8, Clever Bunny. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 5, Play Poker. A cuerpo y medio lo viene haciendo abierto el 9, Collinstone. En la cuarta ubicación el 3, Nacimiento del Sol. Luego se viene desempeñando por dentro el 1, Jim Boy. Más abierto gana terreno el 4, Bello Peonio. Enfrenta la señal de los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes, vuelve a haber lucha en la volantía. Cabez a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 8, Clever Bunny. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Play Poker. A la tercera ubicación viene atropellando abierto el 9, Collinstone. Descuentan los competidores los últimos 150 metros para el disco. Se va afianzando la hoguera del 8, va estirando ventaja sobre el 5 y el 9. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 8, Clever Bunny. Cuerpo de ventaja sobre el 5, Play Poker. Tercero el 9, Collinstone. Y cruzaron el disco.